Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Amiguitos, hoy les traigo unas tostadas de canela. Esas tostadas, esas tostadas, esas tostadas están riquísimas. Vamos al procedimiento y a la receta, por favor. Ok amiguitos, acá estamos ya con nuestros ingredientes. Dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra de harina. 10 gramos de levadura, vainilla al gusto, media taza de agua. 112 gramos de manteca vegetal, o ya sea 4 onzas. Entonces, 30 gramos de azúcar granulada, y un puñito de sal, y una cucharada de canela molida. Eso es lo que vamos a ocupar. Eso es todo. Vamos entonces a hacer nuestra fuente. Vamos a agregar aquí nuestra agüita. Y vamos a ponerle toda la media taza. Si agarra más harina, pues le agregamos más harina. Ahí está. Mire toda. Vamos a agregar la azúcar y la sal. Ok. Y la vainilla. Y la vainilla. Vamos a introducir todo aquí. Para que nuestra levadura se destile. Aquí vamos a amasar nuestra masa. Ahora sí que amasar, amasar de amasar. Vamos a darle un amasado muy fuerte a nuestra masa. Le vamos a dar unos 7 a 10 minutos de amasado. Para que se integre bien todos nuestros ingredientes. Todo bien, que quede bien. Bien, bien este. Este. Agregados. Ok. Vamos aquí. Una cucharadita. Ahí está. También una cucharada de canela. Ahí está. Eso es todo. Bueno. Entonces ahora. Vamos a agregar la manteca. Y si necesitamos más harina. Pues le vamos a poner. All right. Very good. Ahí está. Van a salir estas tostadas. Si usted no se lo imagina. Súper riquísimas. Estas las vamos a, como les dije, las vamos a formar. Y las vamos a estirar. O las vamos a extender. Y ya extendida, le vamos a dar su tiempo. De reposo. De reposo. Para que. De su tamaño. Y luego las horneamos. Ok. Por favor. En esta masa no necesitamos que sea super aguada. Ok. Necesitamos una masa macicita. Ok. Porque tiene el 50% de la manteca sobre la harina. Ok. Ahí está. Y aparte tenemos la levadura que nos ayuda. Ahí está. Eso es todo. Ay, ay, ay. Por eso es que, ahorita les digo por qué, es que tiene que quedar así durita. Por la figura que le vamos a trabajar. Ok. Ok. Le vamos a dar unos 10 minutos de amasado. O sea, tenemos que darle bastante amasado. Ok. Para que dé su punto. Ok. Luego ahorita se los muestro. Ok, amiguitos. Ahí está. Bien amasadito. Miren. Tiene una textura. Por eso tenemos que darle. Ahora sí que. Con todas las ganas. Vamos aquí. Para poder hacer nuestras. Nuestras bolitas. Miren como queda. Bien finita. Ok. El tamaño. Eso ya depende de ustedes. De como lo quieran. Hacer ustedes. Si grandes o chicas. Voy a sacar ocho bolitas. Voy a sacar ocho bolitas. Ahorita les digo por qué. Para que ustedes vean la figura. Vamos a dejarle unos 10 minutitos. Que se suelte tantito. Ok amigos. Acá estamos. Ya con nuestros pancitos. Vamos a poner aquí. Manteca. Y por qué ponemos manteca. Es para que no se levante. Cuando le hagamos la figura. Ok. Porque si no le ponemos manteca. Entonces. Ahí está. Y todavía se pegaron. Bueno. Ahí está. Ok. Así. Estos van así. Pueden hacerlo con un cuchillito. Como ustedes gusten. Así miren. Ok. Entonces vamos a ponerle aquí. Su azúcar. Que es aquí. Ok. Ya la charbolita. Tiene que estar engrasada. Ok. Así. Ok. Y vamos a poner nuestras bolitas. Ok. Y estas las ponemos aquí. Así. Ordenaditas. Ok. Vamos a ponerlo al revés. Así. Para que no se nos pegue. Alright. Very good. Ahí está. Venimos aquí. Y vamos marcando. Así miren. Ok. Y lo revolcamos en el azúcar. Y quedan así. Miren. Mmm. Estas tostaditas. Son bien ricas. Ok. Denle su tamaño. No muy largas. Que sea un tamaño. Pero siempre ponganle manteca. Para que cuando lo vayan marcando. No se. No se les despegue. Ok. Porque si no le ponen manteca. Entonces. Se les va. Se les. Se despega de aquí. Y ya no pueden marcarlo. Ok. Ahí está. Miren. Así facilito. Si ustedes gustan. Pueden ponerle aquí. Más manteca. Para que les quede más bonita el azúcar. Más pegada. Ok. Se miren. Entonces. Fíjense bien cuando le ponga el azúcar. Miren. Queda más bonita. Ok. Queda más. Y eso pues. Le va a dar más. Este. Una forma como de tostadito. Más rico al pan. Ahí está. Otro que puedes hacer. Es ponerle. Este. Aceite. Le pones aceite. Encima aquí. Ok. Y también puedes hacerle aquí. Ponerle su mantequita. Te untas así. Y los untas antes. Así mira. Ya. Untadito. Y ya lo haces acá así. Y lo vas marcando. Y te quedan estas tostaditas. Super. Liquísimas. No. No estás. Esta la vamos a cocinar a. A 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Por unos. De 40 a 50 minutos. Para que. Para que queden. Bien. Si te gustan tostaditas. Si no te gustan tostaditas. Pues dale menos. Ok. Ahí está. Mira. Así es como. Ahorita vamos a. A hornearlas. Si quieres que te queden. Suavecitas. Darles aquí ahorita. Unos. Una media hora. 40 minutos. Deja a que se esponje un poquito. Luego las horneas. Le das unos 20. Unos 25 minutos. Y te van a salir suavecitas. Pero si las quieres. Tener. Las quieres tostaditas. Es el momento. Ahorita. Terminando aquí. Así como terminamos aquí. De meterlas. Para que no se esponjen. Y entonces. Nos salen. Bien tostaditas. Ok. Sale pues. Entonces vamos a esperar. Unos 35 a 40. A 45 minutos. Ok amiguitos. Miren. Ahí salieron. Estas tostaditas. Bien deliciosas. Bien tostaditas. Le dimos 45 minutos. Quedaron super tostaditas. Miren. Se escriben menos. Menos. No hay ningún problema. Ok. Ok amiguitos. Muchas gracias. 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 Gracias por estar aquí. En panadería. Paso a paso. Miren. Bien tostaditas. Miren. Miren. Una delicia. Con estas tostaditas. Salen super buenas. Y de caderita. Riquísimas. Miren. Miren. Maravilloso. Miren. 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 Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.